Muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, bueno en estos momentos con uno de los caballeros que vino desde muy temprano, bueno me dice que desde el día de ayer se encontraba aquí para poder arrancar en lo que habría sido pues la primera caravana de este año, sin embargo usted en este momento pues se encuentra solo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la verdad pues yo vine hasta aquí porque supuestamente pues yo estaba trabajando y me dijeron de la caravana y les digo pues yo necesito irme sin dinero, con dinero, pues conseguir lo poco que pude hasta venir hasta aquí, ahora estoy aquí, la verdad no traigo dinero para seguir para adelante, pero pues... ¿Usted de dónde es Oriundo? ¿De dónde es usted? De Subirana. De Subirana, desde Subirana se vino para acá. ¿Y cómo va a ser? ¿Siempre va a agarrar el bus? Siempre voy a seguir. Bueno, lo único, él se va a ir, recordemos que todos los días sale gente para la frontera, solo que en esta ocasión pues no será caravana, él ya está aquí, entonces se va. Sí. Bueno, vamos a avanzar porque me dice, vamos a avanzar porque aquí hay un bus que va, amigo, este, ustedes, ustedes, bueno, este bus, ¿hace ruta para dónde? En directo para Cortés, directo para Cortés. Sí, para Cortés, ¿y qué? ¿Le han dicho si hay más gente que estaba en la caravana? Sí, van a gente, van como 300 personas para la caravana ahí. ¿Y dónde están las 300 personas? Vienen en camino los otros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El caballero, ¿verdad, Quique, es de los ayudantes, efectivamente, de los buses Impala. ¿Y usted, amigo, va en la caravana? No. ¿No? ¿Hacia dónde se dirige usted? Para el trabajo. Ah, va para el trabajo. Bueno, esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana. Realmente, efectivamente, este es uno de los buses Impala que sí sale para el sector de Puerto Cortés y que, pues, él, que estaba aquí a la espera de si iba o no iba a ver esta caravana, lo que va a hacer es que va a tomar el autobús, dice, porque ya está aquí, se vino desde Subirana. Y más temprano nos mencionaba que había unas 20, 30 personas por acá, pero, pues, me imagino yo que al no ver fuerza o quizás alguien que lidere, porque generalmente, pues, hay alguien, ¿verdad?, que toma la cabeza de este tipo de movimientos, pero no hay nadie, entonces, prácticamente se ha deshecho. Y me imagino yo que quienes vinieron muy temprano, si siguen firmes en su decisión de salir del país, pues, ahora lo van a hacer por medios propios, tomando autobuses y ya no caminando por toda la carretera como lo han hecho en otras ocasiones. Nuestro informe a esta hora de la mañana, imágenes de mi compañero Jorge Calona, con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias, compañera Zuli.